Aturdido y abrumado por la duda de los celos Se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un lobo atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de sus amigos Que le acompaña y le dice que ya está bueno de licor Nada remedias con canto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un lobo murió la copa de vino De su cordón de filo que a su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció Pozo, sírvame la copa rota, sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Pozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Aturdido y abrumado por la duda de los celos Se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un lobo atormentado por la ingrata que se fue ¡Gracias! 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 No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures, es que quiero